Nicki Nicole pone en público las fotos con Trueno y es que hay un conflicto al respecto acerca de que Nicki Nicole pues ya puso todas las fotitos y que las fotos con peso pluma si las eliminó. Así que pues ustedes como ven a Nicki le dolió demasiado la infidelidad que peso pluma le estuvo haciendo y que pues Trueno también le fue infiel pero ella no eliminó ninguna foto con Trueno cuando ellos estuvieron ahí grabando obviamente ella promocionando el video la canción de Mami Chula ella sí ya lo puso en privado quizás lo tenía archivado porque cuando andaba con peso pluma. Ella pues ocultó todo obviamente si se encontró en una relación era más que obvio que iba a ocultar las fotos los momentos que pasó con Trueno así que pues ella si ustedes se metían a su perfil no aparecía nada en ese tiempo cuando anduvo con peso pluma pero en estos momentos la Nicki Nicole pues como ustedes saben pues ya no tiene nada que ver con peso pluma ya terminaron así que pues ella ya puso público todo lo que pues ahí tenía pues con Trueno Así que pues ya se encuentra ahí varias fotitos que muchos estuvieron percatando de que sus fotitos los videos ahí obviamente con Trueno pero con peso pluma si los eliminó pero lo que si está público es cuando ella se encontraba las veces con Trueno con peso pluma ahí todavía están pero en donde ella salía con peso pluma si fueron eliminadas. Recuerdan cuando fueron eliminadas recuerdan cuando fueron a una playa en donde pues muchos pocos sabíamos apenas de su relación así que pues ella eliminó esas fotitos así que pues ustedes como ven que a Nicki le dolió más la ruptura con peso pluma que fue que hasta las eliminó y con Trueno quizás no tanto porque pues fue una relación que necesitamos. Gracias por ver el video.